Vamos allá, yo, doce discípulos, porque el vaquero, el pistolero, y esto dice Atrevida bandolera, me seduce y me provoca, porque yo tiro el perrello que la tumba y la ha hecho casi Se tira yo se la pongo en la boca, y le voy a dar como en aquel día en que libre la coca Atrevida bandolera, me seduce y me provoca, porque yo tiro el perrello que la tumba y la ha hecho casi Se tira yo se la pongo en la boca, y le voy a dar como en aquel día en que libre la coca Soy tu perro, ma, y vamos al entierro Pégate después la chula, siente mi mamerro Póntate en la troca, yo soy el gato que te vuelve loca Y en la cama yo te dejo visorioca ¿Y acaso debajo de la falda te toca? Yo te bajo extra y como whisky a la roca Tú tienes un jevito, ronca mucho y se boca Dile que no se tire o le dejo caer la boca Atrevida bandolera, me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo que la tomo y la toca Si se tira yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día en que libre la coca Atrevida bandolera, me seduce y me provoca Porque yo tiro el perreo que la tomo y la toca Si se tira yo se la pongo en la boca Y le voy a dar como en aquel día en que libre la coca Mami, tú sabes que yo soy a fuego Pero te voy a hablar claro La sociedad me acusa de que soy un caco Soy escritor de letra, como Rob y Draco Los de tiro no es hallazgo, tal cabrón tolo te saco Con mi lírica y mi flow de calle Yo siempre me destaco A la mía la administración si lo opaco Pero si me julean, robo el tiro y los atraco Yo soy como animaña, voy a todos los atracos Y si alguien sale herido, choco que se puso guapo Me gusta el vacilón en la esquina Coloca un poco que se puso guapo